La Administración Municipal Palermo es ahora en cabeza de nuestra alcaldesa Natalia Cavidechinchilla hace un homenaje especial a la palabra y es por eso que hoy 21 de marzo estamos haciendo una actividad desde este medio para que reconozcamos a los poetas y muy especialmente a nuestros poetas palermunos. Esta publicación Noción de Pesadumbre publicada en 1958 contiene los poemas de nuestro poeta insigne Julián Polanía Pérez. La galla noche, en la noche de luna y plata buscando la gris y extraña figura imaginaria. A mi lado, acariciando el alma, una música a leves saltos de guitarra, una canción enredada en unos ojos de gitana, una palabra imaginaria que se lleva al río, quieta y muda como noche invitada. El ave que pasa con el concierto de una canción enredada, la noche, la noche venciendo esta guitarra envenenada. Julián Polanía Pérez Continuando con este homenaje al Día Internacional de la Poesía, compartimos El poeta escribió una carta al recuerdo del paisaje nativo de Julián Polanía Pérez. Herido de canción voy a cantarte huila, pequeña patria lejana, himno sagrado en primeras banderas, musical y ideografía de mi río gigante, hogar de meleido adolescente, ruta y muralla de mis cuitas, patio y altura de mis voces románticas en las noches fecundas de concierto y amor. Herido de amor por tanta lágrima, por tanto cielo y horizonte de alas, por todo lo que hay en tu joven geografía, por la sangre de Abirama, por la mueca y la máscara de todas tus estatuas y por todo lo que brilla en la tarde de tus rutas ideográficas. Desde la piel azul de tus montañas hasta el árido paisaje de tu norte, todo lo que viene a alimentar mi sede enorme que tengo de alimentar, de vivir en tus llanuras. Cansado de canción y amor, yo te dibujo en mi bandera herida, traigo hasta mí las aguas de tu río navegando en los ciclos de tu instancia, el líquido heraldo de la raza que trajo la espada vascongada y el huracán de una estirpe aventurera. Yo nací sobre ti, donde la patria camina por la sangre, donde la tierra es un abrazo entre los árboles para la piel agraria de los hombres. Yo recuerdo en este canto la historia de tus viajes. A San Agustín, guardiando el arido de la raza, vitalito con su valle de eucaliptus, elías, pedagógica heredad, timaná, testigo de epopeyas, ribera en la patria del soneto, yaguara iluminada de vagararia vocación, palermo y su ancestro de paisaje, garzón la diosesana, neiva en el poema de sus hembras y campo alegre en su hogar de las salpalmeras. Por todo esto y por más te canto, pequeña dimensión de patria, porque acabo de andar tus arquitecturas, he traído conmigo la palabra, la voz y la canción con que te hablo para sentirme más en tu paisaje de tierra prometida. Julián Polanía Pérez. Desde la Biblioteca Municipal Julián Polanía Pérez del municipio de Palermo y con esta galería fotográfica que muestra el recorrido profesional y existencial de Julián Polanía Pérez, en 1958 para iniciar una colección que los papelípolas denominaron Cuadernos Wilenses, fue publicado el poemario Noción de Pesadumbre, el primero de Julián Polanía Pérez. De este libro vamos a leer Evangelio del silencio meditado. Evangelio del silencio meditado. La propiedad de la luz es la tristeza que busca claridades. Solo las meditaciones pueden penetrar en el castillo del aire. Allí, en esa antigua edificación de piedra está escrito mi nombre de poeta. La tristeza es mi casa secular. La meditación es mi certeza. Cuando queráis buscarme, y yo sé que vosotros no lo haréis, preguntad primero a dónde llega el aire de los bosques mudos. Porque allí, donde habitaba la palabra de los naranjos, nací, y allí creció mi voz con sus espantos, y yo tampoco sé qué ruta tuvo. ¿No creéis acaso que por hablar de pesadumbres me hice prisionero de la luz? Solamente la noche necesita de la luz, y en esta antigua casa de nocturnos vivo. Ubicada en los patios de la lágrima, la noche anda como un río. Buscad la hoja seca que lleva la corriente, y allí estaré. Allí, en el espacio que solo los silencios pueden abrazar. En la superficie inadvertida de los humildes actos suplicantes. En la paz rebelde de las cortezas que solamente mi corazón alumbra. Yo puedo decantar lo que las alas no tocan, lo que justifica el vuelo. Lo que brilla es la distancia entre las hojas y sus alas. En los pies de un albatros siempre hay un mensaje de raíces. Yo siempre he dicho que las aves vuelan para decir su llanto. La paz es rebelde, y la tristeza muda. No toquéis más el pensamiento. Julián Polanía Pérez Un domingo como sombra. A la memoria de Antoine Roquentin. El domingo tiene eternidades lujosas para adornar soledades. Tiene silencios como siempre. Y con su voz de alambre guitarrero, está detrás de mí, agonizando, con un vulgar aliento de pantano. El domingo es una especie de náusea terrestre, telúrica, intransigente. El domingo arruina la alegría de toda la gente. Si no fuera domingo, el domingo haría milagros con nosotros los poetas, con las palmas, con los frutos, con los borrachos y los enemigos. El domingo es un lujo de eternidades con soledades como adorno, un monstruo torpe, entristecido. El domingo tiene una forma de enemigo casi lejano, de mujer casi misterio. Julián Polanía Pérez Bueno, y continuamos con otro de los poemas por Julián Polanía. Las manos que yo amo, las manos que yo amo, las manos tuyas, tan blancas cada vez que me tocan la garganta. Las manos que vibran cuando asaltan mi voz entre tus labios, que apretan poco a poco la miel de las colmenas y se unen al árbol cuando llega la tormenta. Las manos tuyas, las manos que entran a escondidas en mi piel, las manos que andan todo el rostro más tiempo que el sol en el desierto. Las manos tuyas, como cántaros, las manos que yo amo como nubes, las manos siempre dulcemente entre mis manos y Dios entre las venas. Julián Polanía Pérez Virtud de Ruego Virtud de Ruego Quédate en el nido Oh, Pánfila Quédate Este piso de amor solo por ti es azul de sal y de su nido Quédate indecisa, amada, que solo tú puedes detener la llamarada Conmigo se está bien, aquí se muere Se está, como en el árbol que horroriza a las aves Quédate aquí como la hoja que espanta las salidas del viento Quédate en el nido 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 Quédate en el nido